Este es mi sitio y no me quito, no, 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 aquí yo soy el rey, eh, eh, eh. Lo que hago no me arrepiento y la palabra se le lleva el viento, sí, sí. Este es mi sitio y no me quito, este es mi sitio y no me quito, wow. Eso es caliente, no me derrito, lo que cocino queda exquisito, queda exquisito. Y si fuera por ustedes, enero estuviera extinto, script. Y si fuera por ustedes, enero estuviera extinto, wow. Lo siento, pero yo no soy parte de su movimiento, lo siento, que para ustedes yo soy un tormento. Los mitos se quedaron pa' los tiempos de Toritito, invicto. Porque al lado mío se ve un chiquito, porque al lado mío se ve un chiquito, sí, sí, sí. Esto es puesto pa' lo mío, que se joda y que se forme lío, que se forme lío. Pero recuerden que yo soy el único rey, quedó claro, ¿me entiendes, güey? Me enjabono y no me desmorono, sí que en el trono. Cono, clon, 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 yeah. Cualquier estilo en tono, aquí con bastante mono. Y cuando no sean locales, yo mismo lo menciono. La corriente se lleva camarones, camarones. De chamacones no se hagan los cabrones. Los cabrones. Qué porquería de canciones, parto de infladores. Mucho blabla y utilizo los cupones. Los cupones. Vengo potente como los ciclones. Los ciclones. Y me lo como como champiñones. ¿Estás hablando con el campeón de campeones? Sí, ah. Guerra, guerra, aso, no, de cañones. Ay, 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 papo, ahora todo quiere ser como el capo, el, el, el chapo. Venga, sapo, no se haga guapo. Si su mujer sigue pasando el mapo, el mapo. Un clavo, no, clavo, no, clavo, no puede sacar estos clavos. En esto ya no soy un novato, ya que no soy. Es por eso que está quedando calvo. Cuidao, aquí no estás a salvo, díselo Pablo. Soy el patrón del establo. El diablo, sabe, mapo, viejo, que por diablo. Yeah. Frontean, pero todos son feis. Consiguieron la corona por Ebay. Pero recuerden que yo soy el único rey. Quedo claro. Qué cosa cabrona. Ahora el talento es uno o dos. Pero qué película. Sigan haciendo que yo no pago por promoción. No. Yo me estoy quedando con la calle. No. 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 Consiguieron la corona por Ebay Pero recuerden que yo soy el único rey Quedo claro, ¿me entiendes tú, eh?